Amado un repasito de probabilidad y para empezar con la probabilidad hay que estudiar en la ley de Laplace Laplace que se aburría y dijo, pues voy a ver voy a tirar una moneda y unos dados a ver lo que pasa Laplace dijo que la probabilidad de un suceso a es el número de casos favorables partido el número de casos posibles y todo el mundo lo flipó, dijo yo Laplace, ¿qué es eso? ¿Y eso cómo es Laplace? Muy fácil, tú coges y tiras una moneda ¿Y cómo calculas el número de casos posibles? Vamos a definir el número de casos posibles como el espacio muestral Espacio muestral Ya estamos ¿Qué haces buscarle? Entonces, ¿cuántos casos posibles hay? Dos ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Y dijo, vamos a ver Laplace ¿Casos posibles hay dos? ¿Y salga cara cuántos casos son? Uno, hostia, un medio Y dijo, tira la moneda tú Había otro francés que se llamaba Había un nombre francés chulo Francois Francois, tira la moneda Uy, yo No, 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 no Tira la moneda, Francois Cara, cruz La tiró mil veces y le salieron 510 caras y 490 cruz Dijo Francois ¡Ah! No ha salido lo mismo Si tú tiras 100.000 Casi te sale lo mismo Son siempre fluctuaciones Además la moneda Nunca va a ser perfecta No sé que tú la quieras hacer perfecta Cara, cruz, cara Toma Cara, cruz, cruz Mierda Ha salido cara La prueba es que sea cruz También es una cruz de 2 Vamos a ver Laplaz Tira un dado Laplaz Tira un dado Venga, vamos a tirar un dado Que no te crees, Francois Es que no se creía que iba a salir lo mismo Pero salía ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 3, Francois? Dijo Francois Vamos a ver Hay 6 casos posibles 1 favorable Bien, Francois Mola Y siempre va a ser aquí un número O un caso posible Es que arriba siempre hay 1 No, Francois Porque si yo defino un suceso Que sea, por ejemplo Sacar Números par Al tirar un dado Ya no hay un caso Ya hay más casos Porque casos posibles ¿Cuánto hay? Hay 6 porque pueden salir 6 caras Pero números par hay 3 2, 4, 6, 3 Un medio ¿Y yo igual que el dado? Igual que el dado Lo mismo, Francois Otro caso distinto Que me aburro Número par Venga, un número Menor de 3 Menor de 3 Por la probabilidad que sea Menor de 3 A ver, hay 6 números Y menores de 3 Son el 1 y el 2 Francois siempre simplificaba Las fracciones Oye, no Se aburría Y ya está Y dijo la plan Pues Vamos a combinar ¿Eh? En vez de tirar una cosa nada más Vamos a tirar dos cosas Seguir A ver lo que pasa Y se inventó Los arbolitos Y vamos a ver Vamos a tirar Vamos a tirar un dado Y una moneda Y vamos a ver Que probabilidad hay De que De que salga cada cosa ¿Vale? Entonces Tiro la moneda Si tiro los dos a la vez Da igual que ponga primero la moneda El dado Que el dado que la moneda Porque son independientes No tiene que ver Uno que salga con el otro Si tiro los dos con cada mano Uno a la vez El dado y la moneda Son independientes A ver Te puede salir Cara o cruz Cara o cruz Luego si sale cara En el dado Va a salir lo mismo Te puede salir Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Así no Un dado de rol Que ya sale Escudito Espadita Y otras cosas Pero le voy a que salga uno Tiro un dado Uno de seis Uno de seis Uno de seis Entonces la probabilidad Que salga cara Y uno Entonces expresa así Esto significa Y Es un medio Por un sexto Un doceavo Y cada uno Es un doceavo Y si sumas Hay doce posibilidades Te sumas Un doceavo Por doce Uno La probabilidad De la suma De todos los sucesos Posibles Tiene que ser uno Y ninguna probabilidad Puede valer Más de uno Obviamente Porque no va a haber Más casos favorables Que posibles Eso no puede ser Con vencimiento Reemplazamiento no era Era Con reemplazamiento Tú sí que Tú estás con la Contabilidad liado ¿Eh? Tú has escuchado Que estamos haciendo Economía aquí No Esto era Las urnas Urnas Vamos a ver Yo tengo Una urna Urna Que tiene Tres bolas rojas Y cinco azules ¿Vale? Entonces yo tengo Mi urna La voy a dibujar Y todo Con su bolita Tres rojas Y cinco azules Entonces yo Puedo Saca dos bolas Primero saco una Y la probabilidad Que me salga Azul Es cinco de ocho Y de que me salga Roja Es tres de ocho Si yo saco la bola La miro Y la vuelvo a meter Si la vuelvo a meter La urna Haceme que es igual Entonces A la segunda vez Que la saque De azul De azul Cinco octavos Y de rojo Tres octavos Y de azul Cinco octavos Y de rojo Tres octavos Entonces la prueba Que me salga Azul en la primera Y azul en la segunda ¿Cuál es la prueba? Que me salgan Dos azules Azul Como el mar Azul A ver François Cinco octavos Por cinco octavos Uno de veinticinco Partido de 64 Ahora Que me salgan dos rojas Dos rojas Era Tres octavos Por tres octavos Nueve partido de 64 Nueve de 64 Y la probabilidad Que me salga Una azul Y una roja Sin importar el orden No que la primera Sea roja Y la segunda Sea azul Para que me salga Una roja Y una azul Como el mar azul Puede ser Que la primera Sea azul Y la segunda roja Cinco octavos Por tres octavos O que la primera Sea roja Y la segunda azul Tres quince Partido de 64 Más quince Partido de 64 Treinta de 64 Y ahora Es cuando lo vayas A flipar Lo vayas A flipar Veinticinco Y 64 Nueve de 64 Quince de 64 Y quince de 64 La suma De estas cuatro Tiene que dar una Porque otra cosa No puede salir A ver Veinticinco Más quince Cuarenta Sesenta y cuatro Uno Al final La suma de dos Veinticinco Más quince Cuarenta Más quince Cincuenta y cinco Más nueve Sesenta y cuatro No puede haber otra cosa Tú no puedes sacar Una bola blanca ¿Cuál es la probabilidad De sacar una bola blanca? Cero No hay bola blanca Y de negra Cero No hay Pero la suma De todo lo que puede salir Tiene que dar uno El otro caso es Todo chulo Que sea Sin reemplazamiento Ajá Ajá ¿Ahora qué? Esto es con reemplazamiento Y ahora Si no meto la bola No meto la bolita No meto la bolita Ya no me queda igual Pero ya me queda Cinco azules Y tres rojas Entonces Si saco un azul Ya no me quedan Cinco azules Ya tengo cuatro azules Y tres rojas Y si saco una roja Me quedan cinco azules Y dos rojas Entonces ya las probabilidades cambian Porque ya tengo una urna Con una configuración distinta De aquí azules Cuatro de siete Y roja La probabilidad de que salga De la urna Después de sacarle la bola Azul Es tres de siete Y de que salga azul Cinco de siete Y roja Dos de siete Ahora bien Azul y azul Pero hay que salgan Las dos azules Pues sería Cinco octavos Por cuatro séptimos La probabilidad de que salgan Las dos rojas Tengo que seguir Esta ramita Siempre que sigo ramita Es multiplicar Tres octavos Por dos séptimos Y de que salga Una azul y una roja Que salga Una azul y una roja Primero la azul Y luego la roja O que salga Primero la roja Y luego la azul Tiriririri Esto sería Veinte de cincuenta y seis ¿Tú tienes que interpretar Que Si no te dicen El orden No, no Esto es azul y roja No azul o roja Azul y roja Esto es azul Y roja Esto sería Quince de cincuenta y seis Más quince de cincuenta y seis Fijarse que esto es Veinte de cincuenta y seis Quince de cincuenta y seis Quince de cincuenta y seis Y seis de cincuenta y seis Esto sería Treinta de cincuenta y seis Tiene de las dos Entonces la suma de todo esto Tiene que dar uno Veinte más quince Treinta y cinco Cuarenta Digo Cincuenta y seis Cincuenta y seis Tiene que dar uno Tiene que dar uno Y queda un tipo de ejercicio ¿Cuál es el tipo de ejercicio Que queda? Es de la tabla Tira dos dados Tira dos dados Tira dos dados No sé qué Juan juega con María Y gana así No sé qué No sé cuánto Hay de cartas Pero si no sabéis las cartas No sabéis las cartas Que hay una baraja Tía Así Imposible Ahora vamos a hacer uno de cartas Y otro de dominó Porque vamos Es que Es que no puede ser Está entordiada Juega póker Juega póker Y no te venían las cartas Vamos a ver Tira dos dados ¿Cuál es la probabilidad De que la suma Sea Número primo? Toma ya Ja Venga ya Entonces yo En vez de hacer un árbol Que no me sale económico Hágame una tabla De doble entrada Que se llama Uno Dos Tres Cuatro Voy a tener que ir al sino Por cartas Y te voy a enseñar Oye Entonces Dice la suma Sea un número primo Pues yo subo Uno más uno Dos Uno más dos Tres Uno más tres Cuatro Uno más cuatro Cinco Uno cinco Seis Siete Dos más uno Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ocho nueve Diez Y once Ocho nueve Diez Once y doce Vamos a ver ¿Cuáles son los números primos? Los que solo se pueden dividir Entre sí mismos La unidad Dos es primos Tres es primos Cuatro no Porque se puede dividir entre dos Cinco es primos Seis no es primos Porque se puede dividir entre dos y tres Siete es primos Ocho no Porque se puede dividir entre dos Entre cuatro Nueve no es primos Diez no es primos Se puede dividir entre dos Once es primos Y doce no es primos Pues esos son los números primos Hasta el doce Que son los que tengo Entonces me cojo y pongo ¿Cuántos son primos? El dos El tres El cuatro no El cinco El siete Los que solo se pueden dividir entre sí mismos Y la unidad Once no le puedo encontrar Tu que se pueda dividir entre dos Ni entre tres Ni entre cinco El dos es primo Solo se puede dividir entre dos y uno El tres es primo Solo se puede dividir entre tres y uno El cinco es primo Solo se puede dividir entre cinco y uno El siete y el once El ocho no Se puede dividir entre dos El nueve no Se puede dividir entre tres El diez no Se puede dividir entre dos Entonces la probabilidad que me salga un primo Es A ver cuánto hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, trece Quince De treinta y seis números que hay Lo puedo simplificar entre tres Cinco de doce Entonces jugaría tú ese juego Ganas y te sale un número primo Pues no Tiene más probabilidades de perder que de ganar